El maíz morado Todo es negro, los granos son negros Pues vamos a hablar de los beneficios y de las propiedades Primero vamos a decir que lo más importante de consumir el maíz morado Es que retrasa el envejecimiento, previene infartos, controla la presión arterial Y que no solo es oriundo del Perú Sino que también lo es de los Andes bolivianos y de zonas de Argentina Contiene una enzima que es la antocianina Que le da esta pigmentación natural De color negro que también la poseen las uvas rojas Cuyas cáscaras y pepas son beneficiosas Ya que al contener esta antocianina Obtenemos un muy buen antioxidante También podemos decir que el maíz morado Es un conjunto de variedades de sea maíz Sea maíz, Z-E-A-M-A-Y-S Que poseen un fruto, infrutucencia, de color morado Crecen en los Andes de Perú, le decía En Bolivia y en Argentina Pero están dispersos y cultivados también En las costas del territorio peruano Desde mucho antes de los Incas La variedad ancestral es la Cuculí Que es K-C-U-L-L-I Cuculí Aun cultivada en Perú, Bolivia y Argentina Una de las principales propiedades Que tiene el maíz morado Es que es antiinflamatorio Regenera el tejido muscular Y previene enfermedades neoplásicas Creo que es importante dar a conocer La importancia de este maíz morado Muy consumido en Perú Yo soy peruano Lo consumimos mucho en Perú Y de aquí se hace una bebida nacional Que es la chicha morada Y también se hace un postre nacional Que es la mazamorra morada Sé que otros países también hacen la mazamorra morada Bueno pues amigos Para el canal La Cocina de José Ló Hemos querido hablar de estas propiedades Que voy a repetir nuevamente Es un muy buen antiinflamatorio Ayuda a regenerar el tejido muscular Previene las enfermedades neoplásicas Es antioxidante Controla la presión arterial Previene los infartos Del corazón y del cerebro Y lo más importante Que retrasa el envejecimiento Bueno pues amigos Para el canal La Cocina de José Ló Este maíz morado Que acabo de lavar Porque de aquí saldrá Otro video de la chicha morada Y del maíz morado Hasta pronto La Cocina de José Ló